¿Qué tal gente? Esto es de Todo y Rap, yo soy HBD y estamos con mi hermano Poco Que también le gustan bastante las batallas de rap y hoy día vamos a ver Replica vs Cacha de la FMS de Argentina en la última jornada Este es el diolo que más me pidieron que haga cuando pregunté que nuevo video querían ver en el canal a inicios de 2019 Así que, sin nada más que añadir ¡Comencemos! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Voy a empezar con un rap diferente Con la melodía que suena más eficiente Hoy en Dobería viene con la melodía Tengo la tipografía y hoy cambió mi fuente Todo lo que hago te dejo las cosas clara Ninguno de estos me gana Hoy se queda con las ganas Solo otro mono tonto que lleva colgado de lianas Te topaste contra el tigre de Bengala ¡Aaah! ¡Aaah! Eso es lo que pasa, juro que no tengo fallos Un día como él voy a ser campeón de los gallos ¡Aaah! ¡Aaah! No se escucha como ingreso Tengo el acceso No tropiezo Ropo el hueso Te hago espeso Cuando expreso O estás tieso Si comienzo Hay suspenso Un suceso ¡Bien! ¿Qué te ha parecido? Fluido, ¿no? Correcto Correcto Fluido y correcto No, no, no Nada sorprendente todavía Me ha parecido bueno a mí Pero sin nada sorprendente Tampoco considero que haya habido Yo soy prudente Solamente estructuro fuerte Sueno puro Sueno como quiere la gente Porque sigo vivo Prudencia es lo que necesito Pa' cumplir mis objetivos Por eso sigo Yo lo determino Vos no sos un rapper Ni siquiera con cultura Yo te mando para el tacho De basura Que rapees te vienes Menos que el Nacho Modula Quien estructura Muestra cultura Yo no tengo hipo Y te digo Mis hendiduras Solamente dejo Tus lastimaduras En tus hendiduras Contraturas son ruturas y rupturas Toraduras crudas que se lanzan Mientras que yo no hago comedia No es farsa Lo mío es drama Soy una tragedia O una trágica comedia ¿Quién te enseña? Versos I am the prayer Soy la estatua de la reina Soy el que te preña Y que se las ingenia Con las huchas congénia Busca la salida Al descenso Y todos te saludan Estructuras que se riman Entre ramas Como vos dijiste Pero ramas mentales Lo que no entendiste Vale No lo he visto tan concentrado A Replica Un poco Que se perdía Entre algunos conceptos quizás O sea Súper bueno igual Pero No lo hice sacar Todo su nivel ¿Tú qué dices? Empezó lo mismo Pensé que La parte de la comedia Tragella Iba a cerrar mejor Con algo de tipo La canillera En 3, 2, 1 ¡Ay! Yo soy la dueña del cielo El cielo es mío Para vos no te lo dejo Es mío Como agua de mayo Fluyendo de arriba abajo Trabajo de hormiga Con la rima Ya no hay fallo Yo no soy fallo Solamente te ametrazo Te detallo Las palabras yo no las ensayo Yo detallo Y su brazo Te arranco Detallo Así de ancho Un boqui ancho Yo soy ancho Y acosto al mismo tiempo Vos sos tonto Y por eso no entendés Los combos redondos Que yo te muestro Pronto lo entiendo Rompo y supongo Que es terco Yo soy mamerto Yo soy sabiondo Soy hediondo Vos no sos caro Vos sos barato Lo mío no está ni en el mercado Yo no lo pago No sale centavos Lo mío lo pago con la mano Es mi único precio que existe Lo que hace un humano Por eso hiciste lo mismo Mis alas Las tengo arriba de las alas No me las cortaban A mí no me las cortaban Los ángeles me avalan Los ángeles me alaban Esa última rima me gustó Por el juego de las palabras Sin embargo Sigo manteniendo Las mismas palabras del raud anterior Respecto a réplica Pero espero que revienten Un siguiente ron Para hacer lo con el rap Hoy no hay problema Hoy con el trapeo el piso Porque estoy sonando crema Vos tenés cuidado Porque lo hago y la detono No soy el indio Solari Pero hoy hago el pogo Escuchalo como lo hago Te lo dejo claro Tu flow es como un muedre Porque siempre es cuadrado Vos tenés cuidado Porque no tenés nivel Mi acumulación de palabras Va directa pa' tu sien Los planos como hielo Con rimas más completas Este es el barco Pero no tiene veleta Y te encontraste en el camino Conmigo Fusión del estilo Con el cual te castigo A ver son lo que pasa Vos lo tenés claro Hoy vino el sol Para dejarte tostado Vos querés hablar No sabés qué decir Esa cara de topo La que pone en el metal grid Entendés cómo es que lo hago Las cosas están claras Criticás a tus fans Yo soy como una mala El tren, bala, la cosa clara Todo el nivel El agua y el aceite Yo te quemo en la sartén Me pongo en el jugado Me pego a los compases Quería superarme Pero vos no tenés clase Ese es tu problema Está lleno de envidia Y yo represento a la gente De mi familia Wow, este ha sido un gran minuto O sea, en la manera que utilizo Todas las palabras Muy bueno Ha sido Muy destacable Y hago es la pesca El pelo Voy pensando en ser rapero Quiero hacerlo Pero a veces me niego El pececillo Mordió el anzuelo Le dicen Nemo Pobrecito se perdió En diferentes terrenos Avanzó a donde no debía Por ego Las consecuencias Llegaron luego Por eso es que te cremo Qué moral que tenemos Mal rapero Yo con mi seca Una gorra tremenda Y él con gorro de pesca Salí de acá guacho Fíjate bien viola Las cosas que te voy mostrando Dentro de mis neuronas En el mar Los que sí pescan La casa en todo Tené cuidado Porque este se mantiene Cacha la rapea Y siempre hace lo que quiere El chico Instagram Hoy esto le duele Porque es un pescado Atrapado entre las redes Como lo que suelto A veces compío Votas contra el mío Ya te metiste el lío Eso ha sido muy bueno Porque es solo sobrío Uno de agua salada Quiere entrar en el río Bueno siempre te compite De una forma buena Siempre en la improvisación No me compares con Nemo En esta improvisación Que por la forma que sueno Debo ser un tiburón La respuesta con estructura Cacha saca la parte Está dándole muy fuerte Y esa fue una respuesta Con estructura Dentro de la temática Esta batalla Es muy decisiva para Cacha Muy bien Y bajo réplica ¿Qué le pasa a réplica? No sé Yo creo que está desconcentrado Que no le importa tanto Esta batalla Porque él ya pasa La siguiente Terminado Sí fue eso 3, 2, 1 Bien Bien Yo te hablo cara a cara No pretendo Yo te hablo por las cosas Que observo Yo te hablo de valores Que conservo Yo te hablo que te quiebro Yo te hablo No de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento En mar abierto Mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan Caravana, vengo Todo lo que te pongo Así te reviento Te falta demasiado Pa' tener este talento El renacimiento Yo te lo comparto Pa' que entiendas Todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te explico Mi dialecto Todo mi talento Te escupo atrevimiento Soy atrevido Así Así nací Me crié ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Toda la calidad Focal usado en papel Tuvo un momento muy bueno ¿No? Cuando hizo el El one tune Ahí se está inspirando Ya creo que Como le pusieron la base libre Dejo que fluyan las ideas Nada más Y eso le queda muy bien A réplica Tienes cuidado Porque yo camino Dentro de este vecindario Vengo soltando ritmo a diario Lo tuyo es Comerte un diccionario Lo mío es comerme Los piedos en el escenario Como lo suelto Tengo el contenido Y si queda inhibido Lo dejo claro Hoy termina en el río Dejo artizado Apilar rima Sin un significado Es lo que pasa Tengo estructura Si yo rapeo Es una locura Vos solo sos la desemboltura Las escritas con papo Un cara dura ¿Te polvo porno? Mejor tenés cuidado Que la pista yo la adorno Hoy me teletransporto Con la plata En la plataforma Te pongo en forma Vos sos un aborto Me comporto siempre como quiero Con las técnicas épicas Métricas que yo te tiro La diferencia es que la técnica Y la épica Arrima que yo tengo Te juro que no respiro Solo me va hablando De que tiene muchas técnicas Pero son inéditas Las que yo te tiro Esta solo es Una nena que es patética No se arregla con rétrica Hoy lo fusilo a tiro Que alucinante En cada round te ha soltado Algo nuevo Buena técnica Buen contenido Muy buen nivel Que está dando Kach aquí Su mejor batalla Debería decir Sí, seguro que sí ¡Wow! ¡Wow! Y estoy esperando Que réplica Se prenda totalmente ¡Uno, centro! ¡Uno, centro! Sabes muy bien Que te puedo mandar Estoy muy complicado Pa' clasificar Quizás voy a descender Y eso es mucha verdad Pero hay un milagro Y todavía puede pasar Así que no tenés cuidado Sabes lo clavo en la cruz Cuando clavo ritmo Muy bueno Tengo todo el flux El rampero es muy malo Y es un resumen Se consume Hoy lo mando Para el túnel Porque va a ver la luz Sí Dejo todas las rimas Que tiro Y mejor tenés cuidado Que vos tenés clama Te crees muy grande Solo por tener fama Pero a las doce mamá Te hacen la cama Entonces no me hable De cosas repetitivas A los tiempos Como reviento Si entro con cada rima Raperos quieren pararme No tienen adrenalina Eso sí es Poner las manos arriba ¡Wow! Sabes que yo me acomodo Vengo con el ritmo Porque le rapió en el domo ¡Ay! Réplica es tu apodo Pero hoy la réplica No existe Porque me lo gare Marcho a todos tus pensamientos en el momento Si te reviento te quedas fuera Me hace descrita la dinamita, la kryptonita Lo que te espero Wow, wow, wow Cada rap más destructor Cada rap más destructor que el anterior, cacho Me va a gustar más sobre el rap Esos a mi me parecen más locos Esto suena intenso, yo si lo pienso Se come sus miedos porque se comete censo Se va más abajo, a vos quien trajo Traje estilo y trabajo así Lo digo for real Mi mamá me hace la cama, a vos no porque no salí de ahí Estás ahí dormido, estás re quedado ¿Qué hace de su vida? Solo ve videos de arcanos Y no para de hablar de batalla y de otra cosa Lo mío es pensamiento musical en pura prosa Por eso me distingo a tus prosas No son hermosas, son espantosas Persona nerviosa desastrosa Metete dentro de la fosa Pa' que veas la profundidad de mis estrofas Pa' que la casa es sonda Pa' que veas lo que puedo mostrar Palabras donas Porque tengo neuronas Las tuyas no entienden ni cómo funciona Escritas con papo, dale maricona Escritas, dale maricona Si tenés algún problema o pensás algo No lo digas en la batalla Gato decímelo en persona Tiempo Tiempo De las escritas pasó a eso Y como que no diló muy bien las ideas Vamos a ver qué es lo que pasa en el último round Pero definitivamente Cacha va ganando Definitivamente Definitivamente Cacha va ganando A mí también, a mí también Lo admiro mucho, pero acá Vos le están dando duro Pobrecito Capaz me puede llegar a ganar Después de pensar que lo van a felicitar Que va a ser pura felicidad Ganame tranquilo que vas a descender igual Qué malote Tenés razón con que puedo descender Quizás no fue suficiente mi mensaje Quizás estaba en pleno viaje No traje el equipaje Pero vos de esta te aseguro que no zafaste Yo te hablaría a tu persona Pero sos un personaje El problema no es que no diste mensaje tanto El problema del mensaje no es darlo Si te vas para abajo Es porque fueron pocas las ganas Que tuviste de darlo Viniste a rapear, no? Más a buscar fama más, no? Haz, no sos un asco! Yo te liquido Si rimo te licúo Y está claro Con palabras te tructúo Soy un búho en todos lados Hoy ya te confructúo Con el estilo pesado ¿Sabés por qué las batallas no gano? Porque yo no tengo un amigo En el jurado Es lo que también me pregunto Yo tampoco veo ningún amigo En el jurado Capaz lo conociste vos Antes, más temprano Por lo tanto Todos tus recursos Fueron en vano Así que quedaste muy bajo Pequeño gusano Si, tiene razón Con lo que me dice ahora Pero con eso no gana Porque voy a matar a tu persona Voy a arrancarte las membranas A estas alturas Las cosas están complicadas Porque decían que no podía Pero por mi melodía Hoy es el de lobería El que en la pista te gana La pista me gana El de lobería A mí no me gana No me gana nada Se tiró en mi mirada Y pensás bien Que representa Esta raza humana ¿De la raza humana? ¿De qué me hablas mi amigo? Si para rapear Vos nunca tuviste estilo Desde lobería Ascumpiendo mi recorrido Y vos estás acá Pero con todo servido Tengo servido Servido El plato que ahora cocino Pollo podrido Te desgollo con mi estilo No podés comparar Mi neurodesarrollo Amigo Lo que desarrolla Son dudas Si pongo sus plumas En la unga Este se conforma Con las normas No existe una plataforma Que te ponga en forma Formalizo las palabras Gano con mis tropas Se formaliza Escrituras vende humo Normaliza Corta hortaliza ¿Quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío es vulcro Una obra lisa Se que está blando Que la tabla Este no va primero Palabra no es tabla No es certero Este es el que cabarga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te tomaste contra el cancerbero El cancerbero en base pegó Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas Ultra sensorial Es que este es mi mundo mental ¡Oh! ¡Oh! No me estas poniendo fuego no entendí ni medio Nada lleno, fue puro relleno lo miro lo siento, cada frase que te tiro un asesino El rapper no has servido, yo en la base sig me Te quedaste sin el aire, te hace falta un Rockwiler Que pueda morder a este Freestiler, socorrer a nadie Podrías pararme, yo lo expulso por el aire Porque represento mas que vos a Buenos Aires Representas a Buenos Aires, pa representar tienes que ser un puro Y ser unストile no me van a nadie Yo estoy un fighter, la cabeza de Ghost Rider, yo ni soy un writer Tenés cuidado como les son tan los mismos muy buenos, son tan los mismos muy buenos, el maremoto Tenés cuidado porque hoy la coto, el que se queda en la liga y el que se queda roto El que se queda roto, ahora dice What You How ya la coto Seguís siendo un topo, no vas a ser un super rapper de un día para el otro Pero en la competición, voy a matarlo con esta oración Ya entendiste en esta competición, que funciono mejor cuando tengo presión Nooo, muy alto ese final, terminó muy alto La mejor ronda, la mejor ronda de todas Ahí los dos estaban lanzando buenas rimas por igual, por igual No sé si por igual, quiero decir por igual que un buen nivel, pero Cacha siguió llevando la delantera Sí, lo mata Cacha Por igual quiero decir que ambos lanzaron buenas rimas, pero definitivamente Cacha sacó la delantera especialmente Porque siempre tenía algo que decir en cada patrón Y además, porque no solamente jugó con el contenido, sino también con el doble tempo Hubo un momento en el que tenía que dar algo más en cuestiones técnicas Y empezó a meterle la metralleta, y muy bien lograda Yo creo que ya para cerrar simplemente, porque la batalla desde el punto de vista ya era de Cacha Sí, quería dejarlo claro, creo yo Exacto Porque se estaba jugando mucho No, Cacha sabe, se ríe Claro Está claro, está claro, bien hecho, Cacha Con 321 puntos Hombre, por el trueño, en verdad él quiere que se quede, ¿eh? Sí, el trueño es buenísimo, es buenísimo No quiere que se quede, pero bueno Ah, muchos de los mejores minutos de la liga Espero que les haya gustado este video, gente, si es así déjenle su honorable like Suscríbanse, compartan, y enseñenles el video a sus amigos y padres Para que se diviertan de repente A sus padres para que conozcan las batallas Y vean que no están viendo cualquier cosa, sino cosas muy ingeniosas ¡Un abrazo! Y mucho rap Pasajeras Pasajeras Las modas son pasajeras Cuando pase el verano Ya veremos quienes quedan, ¡eh!